Sube, 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 bandera del amor pequeño En mi caso voy a referirme muy brevemente a las cuestiones historiográficas en torno a Manuel Pelegrano Bueno, cuestiones historiográficas, si no está viendo el público especializado en este momento Significa cómo la historia analizó o estudió a Manuel Pelegrano Es decir, el estudio de la historia Porque posteriormente Manuel Pelegrano es probablemente el único de ellos Que no ha sido cuestionado por ninguna escuela historiográfica Pero además me parece que Manuel Pelegrano es uno de los personajes más interesantes Con el cual nos podemos topar a la hora de estudiar la revolución Es un personaje en algún punto complejo Su pensamiento no siempre es muy lineal Y eso lo hace un personaje rico, interesante Y en ese sentido me parece que si de algún lado nos interpela la figura de Belgrano El día de hoy es de ese lado No tanto en términos del heroísmo militar en el campo de batalla Que no era en el caso de Belgrano Sino, digo, esta capacidad de en algún punto también de abstraerse Del problema más inmediato que uno tiene en la mesa del escritorio Y pensar y proyectar en un mediano plazo Pensando en la prosperidad, en un bienestar general Se tratan de emprendimientos educativos pensados para reafirmar el orden social Hay que distinguir este proceso de una idea que asocia a la escuela con la movilidad social El orden social no es trastocado en estos emprendimientos educativos sugeridos por Belgrano Sino que van a buscar ser reafirmados Con un proceso propio del tiempo en el que están viviendo Una historia que nos permite pensar el tiempo durante el cual la escuela o lo educativo ya existía Y tenía un papel significativo en la escuela pública, por ejemplo Pero que estaba lejos de ser lo que llegaría a conocerse más adelante Ah, sí, sí, ya sé, ya sé Ellos son Sergio y Martín Juntos forman parte del grupo Historia Creativa Y para los que no nos conocen, bueno, ellos se dedican a compartir y crear ideas, recursos y estrategias Para el abordaje de la historia dentro del aula de la escuela secundaria Así, ¿no? Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bueno, después de esta histórica presentación de Manuel del Grano Queremos agradecer al Centro de Estudios Históricos de la Universidad Nacional de Mar del Plata Por esta invitación A reflexionar sobre la vida de Manuel del Grano Y en definitiva a repensar ideas, recursos y estrategias Para intervenirlo desde el aula de la escuela secundaria Los invitamos a que investiguen esta página Teoriacreativa.com.ar Barra Manuel Belgrano Y bueno, que puedan utilizar si quieren Son de libre acceso todos los recursos Todo lo que quieran utilizar para las aulas Y para desarrollar con sus alumnos Para nosotros es más que gratificante Pensar un poco entre todos Cómo Belgrano ideó la arquitectura del sistema económico para esta tierra Porque él sabía que toda comunidad que se organizaba Se construía Necesitaba de un andamiaje político, económico Que articule y que sustente a sus miembros La lectura de la memoria anual Fue convertida por Belgrano en una verdadera cátedra de economía política En la que se exponía lo más selecto de las novedades en la materia Cada vez mejor adaptado a la circunstancia regional Esta fue la gran habilidad de Belgrano Para poder recuperar y resignificar Para el río de la plata Todas esas ideas de política económica De la ilustración europea Hay una pregunta Que siempre gira En torno a nuestra profesión Que es ¿Cuál es el sentido y el origen De las fechas De las efemérides? ¿Desde cuándo están instaladas con tanta fuerza? ¿Y qué rol cumple nuestro sistema educativo? En este sentido Creemos que Un camino válido Es el que pretende aportarle Más densidad y contenido A la conmemoración del Día de la Vamera Sobre todo por esto que decíamos antes Que Belgrano fue mucho más Que el creador del estandarte Tampoco la idea Es caer en una historia de grandes personajes Sino que podemos tomar A la figura de Belgrano Como la puerta de entrada A una estapa histórica clave Principalmente En la década de 1800 y 1810 En la autobiografía Yo en el arranque Belgrano tiene clara conciencia Del deber de escribir Sobre sí mismo ¿No? Y la utilidad De su propia vida En relación con la vida de los otros El propio Belgrano Que estaba En España Cuando Estalla la revolución francesa Y él va a escribir Sobre eso Incluso Se dice que él viaja A París Para ver la revolución francesa ¿No? Como en la época De 1789 Me hallaba en España Y la revolución De la Francia Y se dice también La variación de ideas Y particularmente En los hombres de letras Con quienes trataban Se apoderaron de mí Las ideas de libertad Igualdad Seguridad Y propiedad Y solo veía tiranos En los que se oponían A que el hombre Fuese libre En realidad Lo que está haciendo Rivera Está reescribiendo El texto de 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 Belgrano Al que le díamos antes ¿No? Dice Belgrano No descubrió nada nuevo Cuando dijo Que no conoce Más patria Ni más rey Ni más religión Que su interés Veamos entonces Cuál es el interés De eso En retrospectiva Los discursos Las efemérides Y los monumentos Centrados En la figura De Belgrano Y en general Nos permite reflexionar Acerca de la importancia De los actos cívicos De Estado Como instancias Configuradoras De espacios públicos Y como dispositivos Simbólicos Y materiales Que funcionan En el temprano proceso De construcción De la nacionalidad Me parece que Luego de siglo y medio De un modelo De efemérides De héroes Y batallas Podemos Inspirados En las virtudes cívicas En el valor De la construcción De la ciudadanía Y la democracia Pensar nuevos temas Y sentidos Para posicionarnos Respecto De la reactualización De la memoria Histórica nacional Podemos profundizar En el rescate De conceptos Y de actores sociales Más que de héroes Reafirmando Las gestas colectivas Los protagonismos Colectivos Pequeño corazón Brilla como el sol Y canta como el mar Canta por los bellos Dios que se han ido Canta por mañana ¡Gracias!